¿Vamos a quitar? ¿Qué cosa? Eso ¿Vamos a quitar? ¿Así? ¿Vamos a probar a esto? Sí, ahorita vamos a probar a otro lado Este Vamos a preparar Un Champú No pasé de lance La aliniente Es como un largo A ver ¿Vas a hacer el champú? Bien No se abre ¿No se abre? No No, no se me ocurre Teníamos que lo para el mago Está medio vacío el pomo ese ¿No se abre? Qué raro Tiene que abrir Hola preciosas ¿Cómo están? Patricia, mucho mejor Mucho mejor Porque ahorita vamos a cocinar Porque Ya se hambre Así es que Vamos a ver Que vamos a cocinar ¿Aquí? ¿O aquí? No Ay, espérate pendejo Vamos a cocinar Acá ya tengo listo todo Vamos a cocinar Puerto Rico en la casa Bueno Tengo mucho desmadre aquí No sé por dónde empezar Vamos a cocinar Vamos a cocinar Las cosas de los dos Patricia Hernández Saludos mi amor Solila Saludos Vení mi amor ¿Cómo estás preciosa? Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a cocinar Las cosas de los dos Porque así es la vida Primero Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a cocinar Por qué Hace falta Hace falta Hace falta Hace falta Saludos Patricia Saludos Yucatán Blanca Saludos Hasta Yucatán Xucatán Xucatán Mérida O Mérida Xucatán Voy a hacer unos Unos frijoles Estilo medio charros Para ver cómo quedan Ustedes Acompáñenme A hacer este desmadre Por favor Que hay que Cocinar Que ya sea hambre María Saludos Saludos Mi amor María Elena Argentina María Vinaja Venezuela Madre Jesús Es increíble El cambio ¿Tú crees Preciosa? Este Este Black Comino Y Sal de ajo Y obviamente Sal Hombre Este Please Ya está Ya está Ya está Josefina Durango México Ya no cocina Tu Sí Cocina Pero ahorita Voy a cocinar Yo Ahorita me toca La cocinada A mí Son los frijoles Medios Medios charros Vamos a dorar A sofreír Este Mira Que no se ve Que no tengo espacio Yo tengo mucho espacio Para el teléfono Voy Vamos a freír Este Chorizo Con este Unos chuletas Ahorita Eso más tarde Lo voy a hacer Pero voy a hacer los frijoles ¿Por qué? ¿No? Sí, ya Pero voy a hacer Lo van a complicar las cosas Lo van a complicar las cosas Así es, la vida. ¿Y ustedes qué dicen? Para que quede bien en el tiempo libre. Vamos a cofreírlo para usárselo a unos picolatos. A unos picolatos ricos y sabrosos. Estamos inventando, ¿eh? Chuletas con piña. Vamos a ver qué inventamos, güey, aquí. Vamos a ver qué inventamos ahorita. Como no he hecho frijoles, voy a hacer frijoles de lata. No queda de otra, güey. Son unos frijoles de lata. Porque no queda de otra, güey. No he hecho frijoles. Yo te voy a poner los tres frijoles. Con piña. ¿Alguien te gustó el sol de anoche? Ay, mi amor. ¿El señor de los cielos? No tiene mucho que viera esa serie. Voy a ver cuándo me los aviento. A ver cuándo me aviento al señor de los cielos, güey. A ver cuándo me aviento al señor de los cielos, güey. Listo. Rica y sabrosa. Voy a hacer unos frijoles Medios charros, mi amor Unos frijoles charros Pues quiero cofreír primero esto Y lo voy a poner en la olla Para que se termine de cocer rico y sabroso ¿Y sabes cómo? Voy a meter a llorar Voy a meter a llorar la cebolla Quiero algo para que no me vaya a llorar la cebolla ¿Qué son los frijoles? ¿Qué son los frijoles? ¿Qué son los frijoles? ¿Cómo le llaman por allá? ¿Portos? ¿Lleman portos? Verga No tengo que llorar Estoy tofriendo este tocino Con este chorizo Cebollita Y se lo voy a echar a unos frijoles mía Aquí ya están los frijoles Listos Y ahí los voy a vaciar Los frijoles charros voy a hacer Después voy a sofreír unas De estas Le pongo más agua A los frijoles Para que agarre más sabor Tiene muy poquita agua Y das lo que vi Le pongo un poquito de agua Ok, sofreíto Sofrita Esto va a quedar De poca De poca Esta misma Ok, sofreíto Ok, sofreíto Ay, ay ¿Ah? Dice Para que agarre el sabor La salchicha Claro Cocino muy poquito frijoles Es que sabes que No he cocinado frijoles No he cocinado frijoles Y no tengo hechos Nada más en esa lata Y pues ya no tengo más frijoles Pero ya terminando esto Voy a poner a cocer frijoles Porque Ya hace falta Ya hace falta cocer frijoles Para que termine de cocinar Voy a poner a cocer frijoles Con Este Con pura sal Con pura sal Para que amarre Para que amarre la consistencia Claro No, no va a quedar El mencur Ya está hecho Ahora vamos a echárselo A la olla Y ponerlos a cocinar Bueno, Jimena Yo no voy a regalar nada Mi amor Yo tengo que regalar Unas playeras Pero en Instagram Sal y ajo Ya le eché Mira Ya le eché ajo Ya le eché sal Ya le eché todo Todos los ingredientes Sabidos Y por haber No te caigas Ahí está Rico y Subluso Ahora sí Lo voy a poner A cocinar Me cocino Porque ya está Frijoles Son frijoles Charro Sí Algo similar Yo voy a coger Esto Y voy a ¿Por qué te estás quemando Estúpida? Mira Ahora sí voy a cerrar Esta ollita Como que está Cerrada Vamos a ponerle Unos 20 minutos Para que se cocinen Ricos Los frijoles Ya prácticamente Están hechos Pero vamos a Cocinarlos Unos 20 No, mira Argentina Jimena Ay sí mi amor Pero es que no se lo crean Si yo no les digo aquí En vivo y en color Que voy a regalar algo Es porque no es cierto No se crean Lo que dice la gente No se crean Lo que dice la gente Preciosos Por favor Recuerden que la gente Anda engañando Donde quiera Yo te acabo de ver Un video Que en México Andan extorsionando Mucho a la gente La andan extorsionando Muy feo ¿Por qué nunca les enseguí A mi pajarito? Porque te puedes Enamorar Preciosa ¿Te imaginas Cómo voy a ver Enseguiendo a mi pajarito? No, estás loca Tú Estás loca ¿Me faltó el cilantro? Si es cierto ¿Verdad? No, pues Esto no lleva No lleva cilantro Creo No sé Si lleva cilantro Pero ya le eché Este Uno que lleva Uno que tiene cilantro No les puedo enseñar El pajarito Chiquilla Todo se les puede enseñar No quiero que haga problemas No quiero que haga problemas En el más allá Aunque yo les haya enseñado En mi pajarito Me encanta la saboya Como pueden ver Me fascina La saboya Me encanta La saboya No quiero que se desperdicie Nada Me estoy tomando Una Fanta Una Fanta Me estoy tomando Me moja el sabor De la Fanta Me moja el sabor De la Fanta Hasta que fuimos A la tienda Agarré una fantita Vamos a cocinarlo A fuego medio El pajarito El pajarito que canta Ustedes me asustan El que canta No es el que cuelga Ustedes me asustan No me estén asustando Por favor Ustedes me asustan Chiquillos Y dije Pues como Como va a ser posible Que ingresen Enseñe mi pajarito Wey No No se puede No se puede Porque si no Te imaginas Como va a ser ¿Cómo van a creer Ustedes Peso? Ay No me pertenece Esto Sayana Yo Yo Ya está, ya está Elisa, saludos Mi amor, feliz noche ¿Cómo estamos? Quiero que se hagan un poquito pequeños Para Poder voltearlos Porque ya son los cuatro Tú enséñalo igual Lo escuchamos Otro se los enseño ¿Qué es que se los enseñe? Ahí va, mira Y de hecho le acabo de lavar la jaula Bueno, le acabo de limpiar Que no la lave, la limpie Mira Ven Ven, no se ve Ven Ven Míralos, ahí está Ya la vieron Ya la vieron Ahí está Ya lo vieron Ya les enseñé el pajarito Para que no digan que no se los enseño Y que soy benliosa Y que esto y que el otro Ya se los enseñe Ok De una vez Vamos a coser esto Está precioso Y bien inteligente Arbuela, ¿verdad? Me encanta Me encanta Y me encanta Tecas Está queriendo Cocinar Y ya está Ya está Ya está, el pajarito está bonito, ¿verdad? Les dije que se iban a enamorar, les dije, les dije, o que se iban a enamorar, pero no me dicen caso, no me quieren hacer caso, les estoy diciendo, les estoy advirtiendo. Y ahorita esto lo vamos a comer con, con este, ¿cómo se llama? Con los frijoles y una yuca frita, no sé cómo se hace la yuca. Sole, Marco Antonio, Córdoba, saludos, ¿qué cocino? Me veo una albona, es que traigo faja, traigo faja ridícula, traigo faja. Que saben que yo la faja no me la quito prácticamente. La faja es súper importante para el cuerpo, güey. Vamos a dejar que se coza con medio a fuego lento. Dejar que se coza un ratito. Así, a fuego espectacular. Mientras yo les enseño lo que les dije que les iba a enseñar el otro día. Miren, ¿qué es yuca? ¡Franco, y saludos, bro! Este es yuca, mira, pero yo no sé hacerla. A ver, es para que la hacen. Este es yuca. Que ya viene así súper fría y todo. Este es yuca, pero yo no sé hacerla. A ver, no tienen que hacer esto. Les iba a enseñar el otro día, mira. Esta es la maquinita que yo estoy usando en la cara. En la cara, esta es la maquinita que estoy usando. La compré en TikTok. Mira, la prendes aquí. ¿Ves? Ahí está la luz verde. Y nada más es como que, hoy. ¿Sí oyes? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo? Yo. ¡Ay, Javier! Un rato me vas a tirar hasta a mí también. ¿Viste? Lo más que ahorita traigo el bloqueador. Nada más les estoy enseñando el procedimiento que hago. Y ahora es una luz roja. La luz roja está bien espectacular. Y esto tiene su ciclo para que lo apagues o se apaga solito. Bueno, no se apaga solo, sino tiene un tiempo para que ya lo dejes de usar. Y como que te pica. ¿Viste? Y yo la hago así como porque me levanta aquí, mira. Me la pongo aquí. Levanto. ¿Qué va a hacer? Hola, Ayuca. Mira. Y tiene otra que es azul. Igual. El mismo procedimiento, güey. Para arriba, para arriba. La de Nuskin también la estoy usando, mi amor, pero la de Nuskin es diferente. Esta es de luces. Este es de luces importante para la cara también. Y apenas tengo como un mes usándola. Y la verdad, sí siento que me está ayudando mucho esta. Entonces, yo la hago con la cara limpia. Solo apagas y ya está. No, la yuca la hace Javier. Yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto, pero esta la yuca la hace Javier. y ya está. ¿Qué? El hielo El hielo yo agarro Yo agarro una toalla Con lo del hielo Te encanta la yuca Esta maquinita La podéis comprar en este Mayra Cardenas Saludos mi amor Ven y Hasta el rato voy a ir por el No he ido a recoger mis cosas Al rato tengo que ir a recoger Todo mi desmadre La faja yo la uso porque Me gusta traer faja Me siento mas a gusto, me siento mas comodo Me encanta, mira Esta muy perra la faja Me encanta Bueno, voy a agarrar esto Esto es lo que yo hago Con el hielo El hielo se me funciona mucho Son de los cubitos de hielo Que pueden encontrar Donde quiera La pueden hacer Obviamente Lo pongo aquí Para que no me vaya a quemar La mano Y nada mas lo que hago Lo que hago es esto Sabes Con el puro hielo Así mira Así rico y sabroso Como que te queme Si es que te quema En toda la face Eso es hielo nada mas Hielo Solo hielo Le puedes poner pepino O alguna cosa que sea buena Para la cara Alguna vitamina C O algo Un liquido Pero yo no le pongo nada La verdad Yo el puro hielo Así mira El puro hielo En toda la cara Carmen Leo Mi amor Perdóname Saludos mi amor Como se tanto Los cuidados de la piel Porque veo A mi me interesa mucho El cuidado de la piel Y todo eso Y me la paso viendo Cuando se me hacen interesantes Mira Y ya pues ya nada mas Cuando se acabe el hielo Ay pendejo Esto mira Es que con la mano No lo puedo agarrar bien Mira Puro hielo 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 Y en tiktok Venden también como una cosita Que parece como una paleta Pero yo no la he comprado Tengo esto Y pues con esto lo hago diario Con esto lo hago diario Mira Ahí esta Amor Porque el hielo Porque el hielo Es muy bueno Mira Es como les puse el ejemplo El otro día Si pones Si compras Dos kilos De De cualquier tipo de carne Dos kilos De cualquier tipo de carne Ponlo uno Abajo Abajo del refrigerador Pon un kilo Y pon un kilo En el congelador ¿Cuál crees que te va a durar mas? ¿Cuál crees que te va a durar mas? El de abajo te va a durar Dos, tres días Y te va a echar a perder Si no lo cocinas Y te va a echar a perder Y el de arriba Te va a durar hasta un mes ¿Por qué? Porque esta congelado Las cosas congeladas Duran mas tiempo Por eso Por eso es muy bueno El hielo ¿Cuanta gente Este Se mete en En ¿Cómo se llama? En tinas de baño En tinas de baño Con mucho hielo Porque eso es muy bueno Para el cuerpo El bañarse con agua fría Es muy bueno No lo soportamos Porque la verdad Es un pedo Pero hay mucha gente Que tiene esas terapias De ponerse el hielo En todo el cuerpo Se mete en este con A esas pinas grandes de hielo De bañarse Le echan mucho, mucho, mucho hielo Y se meten ahí un ratito Un serum de arroz Eso no lo sabía Lidia O sea el hielo El hielo Mira lo que dura yo haciéndolo Duras nada Literalmente lo que yo hago Me lavo la cara No me pongo nada en la cara Me paso la maquinita Los tres tiempos El rojo El verde Y el azul Pan, 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 pan Y después me pongo el hielo O me hago lo de Nuskin Lo de Nuskin todavía Este me Me lo hago Me paso la maquinita de Nuskin O me paso esto Depende O me pongo las mascarillas De Nuskin también Que son muy buenas Y todo O una cosa O la otra Si yo estoy haciendo En la cara Un día me hago una cosa Un día me hago otra cosa Y así me la paso De repente que tengo hueva Y no lo hago Y nada mas hago Como que las cositas Más rápidas Pero por lo general Siempre estoy haciendo Me hago cosas en la cara Y no dura mucho tiempo El jabón de arroz Mira yo he visto Aquí en esta parte de aquí Que el hielo me ha ayudado mucho Y la maquinita esta Me han ayudado mucho A disimular estas partes De aquí de la cara Me ha ayudado mucho Y apenas tengo como Como dos semanas Haciéndolo del hielo La verdad No tengo mucho tiempo Haciéndolo del hielo Apenas como dos semanas Que lo vi en un En un TikTok A mí el TikTok Me sirve para eso La verdad El TikTok Si algo me sirve Es para Para este Aprender Cosas de la piel O ejercicio Para Para mantener Que tú sabes En Con la figura Que quieres tener Para eso A mí me sirve El TikTok Casi yo no veo TikTok como de chiste Ni nada de eso Yo me Me gusta Este Instruirme en eso La maquinita Me amor No sé Cómo se llama La maquinita Es que literalmente No tiene nombre Pero la puedes Vete a TikTok Vete a TikTok Y vas a encontrar La maquinita La verdad Hay muchos videos Si te vas a A videos que sean Para ti Ahí vas a ver La maquinita Mira cómo luce O sea Está En TikTok Es que no tiene nombre Y saben Lo mejor De esta máquina Que yo cuando la compré Me costó Cuatro dólares Cuatro dólares Solamente pagué Por esta máquina Porque estaba en especial De no sé qué No sé qué tanto Cuatro dólares Y lo que me quiero Encargar ahorita Es la maquinita Para hacer Para hacer el ácer Para depilar A ver si es cierto La voy a La voy a encargar A ver ya está No sé el nombre De la máquina No tiene nombre Y obviamente La caja y todo La tiré No tiene nombre O sea Una máquina No tiene un nombre Pero está Súper sencilla O sea Si la ves Inmediatamente Vas a saber Qué pedo Esta maquinita Esta es terapia Terapia De luz Tiene tres tipos De luces Diferentes El rojo El verde Y el azul Que te ayudan Para mantener La piel firme Y que no se caiga O mejor dicho A envejecer Con dignidad Para eso Te sirve La maquinita Y ahorita Quiero encargarme La de La de láser No usted O sea O más para adelante Me la quiero encargar O me está un poquito Más recuperado Porque dicen Que es muy buena Esta máquina Ya tiene rato Que la compré Lo costó Cuatro dólares Solamente Cuatro dólares Lo costó Se quedan las manos Fuentes Y abajo Se quedan las manos Fuentes Cuatro dólares Me costó Chiquillos Todo Está barata Las que vienen Ahorita No sé cuánto Cuesta La verdad Si vean La compañía Tiene Repito Que la compré Ya están agarrando Color Y sabor Y textura Así es que Ya saben Preciosos Están espectaculares Se me hace Como hacer un café Porque todavía Va a faltar Para los frijoles Y todo Voy a hacer un café Claro Vamos a la barma Y no agarramos Café No El día Estaba allá Vamos a dar un café Vamos 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 a hacer Un café ¿Me escucharon? Pues es que te hagan Ya vi fotos Estaba de Tony Estúpida No enseña nada Como voy a morir De coraje Ay por favor Es una actitud Ay Caesme esa cosa Me dio llena En el corazón ¿Qué traes aquella Que comiste? Acabado con el baño Es Volte He volto Todas las cosas Me nie Cosas Yeah Es que la estúpida De la Dani Se fue a Guadalajara Ustedes creen Hoy no es ridícula Ya no le voy a hablar Ya no le voy a hablar A la estúpida Vamos a hacer Tengo que sacar La basura Ando valiendo Pipa Oh el latte Usted le pone Se da Latte Strong Y ok Otro Pendejo Y el vaso Estúpida Ya viste a Tony Es la cebolla ¿De qué no? No Mira todavía ¿Cómo está? Y de acá Ya tienen color Sito Ay Va a andar contenta La estúpida Va a andar feliz Feliz La Tony De andar en México Ay Se llama Intense Pulse Ay No sé cómo se llama No sé cómo se llama La verdad Vamos a ver Mayra ¿A dónde? Aquí a Las Vegas Vente ¿Quieres un cafecito también? Vente preciasta Yo te invito a uno Yo te invito a uno Nada lo oyes Sandra Valencia Dice Paloma encontré tu libro En el Mercado Libre En Chile Ahí está Mercado Libre en Chile Está el libro Por si gustan Y quieren Está en el Mercado Libre En Argentina Mi libro lo voy a conseguir En Argentina En Mercado Libre Veracruz Zonas 11.20 Allá Estamos a dos horas Mi amor Zonas 9.20 9 10.20 11.20 Estamos a dos horas ¿Querés frijolitos? Paola Ya Ya me urge Porque tal vez Salte por el menos Otros Eloy Zvate Australia Hi Australia Patricia Rivera Hola Hola Mónica Si Estamos a dos horas La olla que tienes Arriba del ref ¿Cuántos litros es? Ay no sé ¿Cuántos es? ¿Qué es? 14.3 litros 14.3 litros ¿Qué es? 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 Si me pongo crema Si me pongo este Si me pongo el otro Un día voy a hacer un video Así con todo el procedimiento Para que lo vean A lo mejor mañana Mañana a lo mejor me hago uno Para que vean todas las cremas Que uso y todo Creo que se llama Dolphin Bionic Ah Dolphin No sé Yo no sé ¿Cómo se llama la máquina? A ver A ver Me hago otra ¿Cómo me haces eso? A ver Enséñame Oilo se llama en amazon se llama red light therapy for face 7 colors 7 colors a ver mira aquí está en amazon se llama terapia luz roja terapia para la cara pero este tiene 7 colores si es mejor todavía 7 colores tiene 7 colores chiquillos en aliexpress en tiktok en tiktok como se llama el tiktok yo cerrando la leche oye esta mamada mira yo vine estoy cerrando la leche que arma así no eso es el cuello para remover el cuello también si si es el cuello es la misma si bueno ya está vale en temo cuesta 8 dólares en walmart la venden también 8 dólares cuesta en Temo? Si, me voy a comprar una En Walmart la venden a 14 pesos Y 14 Una negra Y la más parecida es 16 Cuesta 8 dólares en Temo En Temo En Tiktok también En Ebay cuesta 89 dólares Para buscar Ebay Y cuesta En Ebay market esa 222 dólares Ay, loco Es el valor más rápido Café 8 Ahí está, hay diferentes precios En Amazon cuesta 8 dólares Bueno Tu viste como estaba tapando la leche Te diste cuenta, ando bailando Y en Walmart la venden En Walmart 12, 14 14 dólares en Walmart Y la fuimos a la Marqueta A comprar la carne y todo Y me compré un Carlos V Gracias Porque puedo Y lo pagué y dije a la señora En efectivo Gracias Me costó 50 centavos Un pan dulce al contado Ajá Tu viste? Lo que puede puede Yo me compré Un Carlos V Al contado 8 dólares en Amazon Yo le estoy haciendo propaganda Mejor compren mi libro En Amazon cuesta 20 Ah, en Temo cuesta 8 En Amazon cuesta 14 En Amazon cuesta como 12 En Amazon cuesta como 12, no? Bueno, en Amazon no se El chocolate me fascina El chocolate me fascina El chocolate me fascina Lo que quería La cebollita tatemada Para que le de el sabor La cebollita tatemada Para que le de el sabor Así bien rico y sabroso Como que se me quemó Tu querés mi libro amor Pues cómpralo en Amazon preciosa Cómpralo en Amazon por favor Ve a Amazon y lo compras Paloma Macari De la realidad a la fantasía Lesslie de mujer Como estas? Y eso en que? Ah, es un buen libro No se voy a sacar otro No se Ah, mira la otra cosa Que les iba a enseñar Que también lo estoy haciendo Esta es la manga que les digo Que me compre para el Para cuando tenia el dolor de la mano Pero Como todo te puede servir Yo todo le busco a gusto Yo me la pongo así Para que no me veas a mirar acá Si ves Yo me la pongo así Me la aprieto No puedo ni respirar Porque no tengo ningún agujero Pero si me la pongo Si me la pongo Si que no? Esta bien fria Me la pongo también esta Esto es como hay así cosas Me la pongo también esta Esto es como hay así cosas Es como si Está un calor Ya esta Deliciosas Ya ves? Ya ves? Y ese hombre que en esta guapo ¿Quieres? ¿Quieres? No se ve Para valiente aquí Ahora si Cristo 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 si Es un carlos quinto Un chocolate Un chocolate Un chocolate Este chocolate Era un Era un privilegio Comerlo en México Un privilegio El mejor chocolate Que yo me había acordado O para mi Era el mejor chocolate Que existía en México El carlos quinto El del rey Sanga pura vida Ay Costa Rica Soraya dice Gracias Javier por la información Es que le buscas Yo no se busca nada de eso Es que este El Es un cibernético Yo no Yo valgo pito Yo valgo tres hectáreas de pito Cierto si es para lo que es cierto Yo valgo pito para buscar cosas Yo no se Marta sigue siendo un privilegio comerlo? Ay es que si Yo ahorita ya cuando termine Me lo voy a comer No compre No compre este Helado Validito La abuelita No lo voy a hacer Chocolate de la abuelita No Elsa Yela Saludos mi amor Pero sigue estando riquísimo A mi me encanta La verdad La verdad que yo Tantas cosas Que hay todo Siempre cuando voy a Mariana Me compro uno Aunque me como la mitad solamente La mitad se la voy a Javier Pero este Me sigue encantando mucho Me sigue gustando mucho 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 Me fascina La banquita es muy buena Y esta barata La verdad Honey 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 Los saludos Bacal en Texas Él se ha chocolate abuelita Claro Si señora Navarro Si pero no compre Fíjate Amor no compramos helado No No Va limpito Va limpito Va limpito con el helado No compre Claro Marilu Saludos mi amor A Jenny si Muy rico Muy rico el helado Sabes que voy a tomar la pastilla De la alergia Porque no quiero estar con esas cosas Chihuahua Maites Saludos Marta Pérez Houston Más grande la presentación En el congelador Ahorita no puedo comer cosas tan duras Ahorita ando chupando nomas Ahorita ando chupando nomas Ahorita ando chupando nomas Ahorita la cosa nomas es chupar preciosa Ahorita no puedo morder Yulis Alonso Mérida y Yucatán Saludos Por alejanas saludos Sandy ya mejor Pero todavía Hay mucho dolor Ayer hablé con el doctor Porque me dijo que si tenía alguna pregunta Alguna cosa y todo Pues que le llamara para preguntarle a ver qué pedo Y le mandé que todavía los implantes de abajo Me dolían mucho Y me dijo que este Que era algo natural Porque al hablar Al comer y todo Esto es lo que se mueve Solo le cuesta más tiempo Para que se Para que sane Pero ese que es algo normal María Villa señor Guadalajara Ay mi amor Allá anda la estúpida de la Daniela ahorita Con la estúpida de la Toni Andan en Guadalajara Qué rico Pero yo no podía ir la verdad Con este problema de mi boca No puedo ir No, no puedo ir Amargos, chocolates amargos Ciudad de México Olga Martínez Saludos mi amor Las nueces de la India Con chocolate Ahorita no te puedo morder Ya te dije que nada más ando en plan chupando ahorita Después me lo recuerdas Me lo remember después Me falta poquito para comer Porque ya tengo Son las nueve y media de la noche Yo le vi las historias Qué historias vistes Voy a estar manejando Unos ejercicios nuevos Para la cintura Mantecol con chocolate Sandra Valencia mi amor Descansa preciosa Descansa Yo también ya Ya casi me voy a quitar Porque este ya vamos a comer Ya va a ser la hora Esto también yo lo voy a dejar Voy a terminar el café Que se terminen De coser los frijoles Y vamos a comer Ya tenemos Javier Va a ser este No yo si no hago ninguna dieta Yo te cuido ¿Tú vas a Guadalajara? ¿Cuándo vas a Guadalajara preciosa? Yo no pude ir De hecho el Dali me comentó hace 15 días Que iba a ir a México Y ni me acordaba Ni me acordaba que iba a ir a Guadalajara la estúpida Pero ni pedo Margarita Trujillo 6 y media de la mañana Saludos Celia García Saludos Ok precioso Yo te voy a dejar A lo mejor más tarde me vuelvo a comunicar Para este Les subo una historia de la comidita Como quedo Se la subo ahorita en una historia Aquí en Facebook Y este Pues ya más tarde A ver si me da por conectarme En este En YouTube O aquí O a ver que pedo Sale Yo les mando miles de besos Miles de abrazos Dios me los bendiga Y nos vemos más tarde Si Dios quiere Así es que Gracias Mil bendiciones Se lo lavan Cochinotes Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos